Bueno, entre la tía Tula Ahora sí, partida En la quinta válida para el 5 y 6 Por fuera, Half Runner viene a buscar el primer lugar Está atacando la yegua Juanita Verduga Y también Valentina Forever viene con Zaki Zaki A pelear por el primer lugar Así van a cubrir los primeros 400 metros Y está dominando la yegua High Runner Insiste en la pelea Juanita Verduga También se mete Valenciaga en la pelea por la parte exterior Y viene mejorando también por el centro Valentina Forever con Zaki Zaki Vean ustedes cómo pasa High Runner Por la parte exterior Zaki Zaki insiste en la pelea High Runner dominando la yegua Zaki Zaki insiste Y viene atacando por la parte exterior La número 9 Andria está corre mucho al final Está dominando todavía por fuera High Runner Y le va a ganar High Runner Número 8 High Runner En el segundo llegó Andria pareada con Zaki Zaki Luego Miss Funchal Valenciaga la yegua Valentina Forever Detrás llega la yegua Latia Tula en el último lugar Así que victoria para High Runner Venga a ganar High Runner Let's have a ganar Venga a ganar High Runner Gracias.